la maniobra final puntarenas 2022 será un evento bandera azul ecológica en la categoría eventos especiales por lo cual contaremos con un centro de canje de vidrio para reciclar los invitamos a canjear 25 kilos de vidrio por una jarra de vidrio de un litro conmemorativa a la maniobra final 2022 no olvides que el vidrio debe estar clasificado por color debe estar limpio libre de contaminantes es decir que no tenga tapas plásticas aluminio u otros materiales puedes entregar las botellas y recipientes de vidrios íntegros o quebrados no se aceptan vidrios planos como de ventanas o espejos ni florescentes o bombillos también puedes entregar el vidrio que tengas para reciclar visita el toldo de vicesa el día del evento entrega el vidrio ayuda al medio ambiente y llévate tu jarra son sólo 200 unidades sostenibilidad es actuar en el presente pensando en el futuro te esperamos este domingo 4 de diciembre en el paseo de los turistas a partir de las 8 de la mañana en la maniobra final puntarenas 2022 22